Miren, mi nuevo chamarra para Navidad Miren, mi nuevo chamarra Púrez, como rey púrez Miren, soy chango Miren, mi nueva playera Ya está bien chingona A huevo que sí A huevo que sí Miren, vamos a ver como me queda Vamos a ver como me queda Oh, me queda bien chingona Miren Miren Me queda bien chingona Oh, sí Oh, sí Este es una Vamos a ver la otra Vamos a ver la otra Esta Es una A huevo que sí A huevo que sí Esta es una Esta es Otro, el cholo, 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 no es el cholo para mí. Oh, qué chida, está bien chida, está bien chida, está bien chida, vamos a ver cómo me quedo, vale, es que mira, vamos a ver cómo me queda, pues esta me queda, no sé cómo me queda, pero bueno, está bien chida, vamos a ver cómo me queda, vamos a ver, oh, me queda, yo creo que esto está bien chido, me queda muy chido, vamos a ver, oh, me queda mucho chido, me queda muy chido. Me queda muy chida, una chamarra, me queda muy chida, que chinguan esta, igual que esta, si, bueno mira, estoy en el examen del labo, esta vamos a ver, como me queda, miren esta me queda chida, acá tengo, otra, acá pues, así es mi moda, ahí nos vemos, vamos,